¿Qué tal amigos y amigas? Es un gusto para mí estar nuevamente por acá con ustedes. Soy Corvus y está como siempre acompañándome mi cuervo Grip en este mes que hemos dedicado a la literatura de los francisis. Y en esta ocasión traemos para ustedes a John Jacques Housseau. Seguramente estarán pensando el contrato social. Pues no, mis queridos cuervillos y cuervillas traemos otro título que es más a futuro para la persona de Housseau. Uno que se tituló Las Ensoñaciones del Paseante Solitario. ¿Y de qué va este título en específico? ¿Y por qué traer este y no traer el contrato social que es posiblemente la obra más conocida de Housseau? Que tiene más por supuesto. Bueno, porque a ver, John Jacques Housseau nos planteó diferentes cuestiones en relación a los derechos civiles, por decirlo de alguna manera, y a cómo el ciudadano se desarrolla en sociedad. Él planteaba diferentes teorías filosóficas, entre una de ellas las que cabría más a resaltar sería el hombre es bueno por naturaleza, el hombre nace siendo bueno. Cosa contraria a lo que decía Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo en Italia decía el hombre es malo por naturaleza, él nace siendo malvado y miente. Pues Housseau decía que no. Housseau decía que el hombre era bueno por naturaleza, era inocente. Y entonces como ve en francés cree mucho en sus palabras hasta que más adelante, por la situación política que afronta su país, pues resulta que sus textos tampoco están siendo muy bien recibidos, que digamos. ¿Por qué razón? Bueno, lo analizaremos en otro video. En otro video dedicado a la filosofía. Les di una pista. La cuestión es que en este de las enseñaciones del paciente solitario, Housseau nos cuenta más de su experiencia personal, a nivel muy personal, más que filosófica. Y claro, hace reflexiones al mismo tiempo. Pero acá viene Housseau, se centra en sí mismo y nos comenta qué es lo que pasa cuando sale a la calle, qué pasa con Housseau. Él va y la gente le escupe, la gente lo insulta en la calle, lo maltratan a Housseau. ¿Y qué hizo Housseau para merecer esto? Creo que esa es la respuesta. La cuestión está en que darle una perspectiva de las reflexiones filosóficas que puede tener dentro del mismo texto a sus últimos años de vida, en donde está recibiendo ciertos maltratos es muy interesante, porque entonces podemos hacer una contraposición de sus fragmentos filosóficos en textos anteriores y comparar también cómo la mentalidad del ser humano puede ser cambiante, evolutiva, transformarse y llevarnos una grata sorpresa de quien es Housseau desde una perspectiva más emocional. Por supuesto, sin dejar de lado lo filosófico, lo político y lo sociológico que también está dentro de este libro y que resulta muy interesante. Así que lo dejamos como recomendación para sus bibliotecas y es otra muy buena recomendación también suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir nuestra página de Instagram como arrobacourbooks para más libros, más reseñas, más escritores y principalmente que formen parte de la historia.